Italia ya tiene nuevo gobierno, sucede tras casi un mes de crisis política. Es una coalición entre el antisistema Movimiento 5 Estrellas y el Partido Demócrata. Lo encabezará Giuseppe Conte y jurará este jueves sus cargos. Después tendrán que pedir la confianza de las cámaras. Tras reunirse con el presidente italiano Sergio Mattarella, Conte anunció la composición del Consejo de Ministros en el Palacio del Quirinale. El líder del 5 Estrellas, Luiki Diomayo, se hará cargo de exteriores. En total habrá 22 ministros, de los cuales nueve son del Partido Demócrata, once del 5 Estrellas, uno del pequeño partido de izquierda Libres e Iguales, y el único ministerio en manos de un técnico será el del interior. Luchana Lamorgese, ex-prefecta de Milán, tendrá que lidiar con el fenómeno de la inmigración y la seguridad, donde antes lo hacía el ultraderechista Mateo Salvini. Apenas un tercio del total serán mujeres, es decir, siete de los 22 ministros.